Un poquito más de Viviana, con una capa que ha costado caminar. Ahí está, al centro del escenario, Gustavo Lorenzo Brisco, Secretario de Turismo, Cultura y Deportes en la Municipalidad de Corrientes. En milagro, en poliner, están entregándoles regalos, la banda primero. Ahí está, Glorys. Avanzamos un poquito, Gustavo, acercamos un poquito para acá, bien al centro, así pueden trabajar bien los fotógrafos. Más allá, un poquito más adelante, porque estas son las fotos que reproducen todos los portales, la internet, los diarios, la foto que da vuelta al mundo esta. Mejor traje, se lo llevó Cristina Corrientes, el gran triunfo de Calúcula. Y este aplauso para venir muy bien. Gracias, Cristina, por un carnaval al pozo. Ahí te logramos también a la Sibirá, desde las compasas de Miena, en China, ellos tienen un carnaval muy especial, han logrado ser fiesta nacional del carnaval hace algunos años, se tienen un carnaval realmente párvicos. Bueno, si se quede por acá nomás, después para la foto final. A continuación, vamos a elegir, junto con el jurado que ha decidido que el mejor premio traje mayones nacional, interior masculino, sea para Diego Genad, el juego del trono medieval, también de Calúcula. No conoces corrientes, venga, venga, se lo mostraré. Tierra para los amores, soles y besosas, vienes, las colones a morir. Unir el mozo y la luna, la luna, se espera por su mañate, más que le falle. Bueno, integrante del jurado, Irma Galarza, de Goya, Corrientes, le va a colocar la banda a Diego Genad. Irma Galarza ha viajado por todo el país llevando a la reina de la fiesta nacional del Surubí, la persona que, creo yo, una de las que más conoce y sabe de elecciones de reina en la provincia de Corrientes, en ese ejemplo que es la fiesta nacional del Surubí de Goya, hoy tenemos el gusto de tenerla convoculado a una persona de mucha experiencia. Gracias Irma, y por supuesto, así está Matías. También entregando regalos, la foto. Ahí está, un poquito más cerquita. Le damos un aplauso, que lo lleva a esquina. ¡Caúcula! ¡Caúcula! Le invitamos a Diego Genad, que venga y se coloque aquí al costadisco junto a Denis Ribot. Ahí está. Bueno, llegó el momento de elegir al premio mejor traje mayores nacional, capital femenino. Atención, el premio es... María José Zico Caizá Pocay, la floresta de los bosqueos reales. ¡Atención, la floresta de los bosqueos reales! 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 Vaya Rey Cheval Bueno, le conectamos a Bamba primero A ver, a ver si se puede Ok, este grande, curado también Ahí estamos todos los atributos Bueno, me quedan por acá, María José Bueno, llega entonces ahora El premio mayor, mejor traje mayor nacional Capital masculino El premio es para Matías Damián Loreiro El Rey de la Gómez de Ababra El premio mayor, mejor traje mayor nacional El premio mayor, mejor traje mayor El premio mayor, mejor traje mayor El premio mayor, mejor traje mayor No me pido, no me pido, no me pido. No me pido, no me pido, no me pido. No me pido, no me pido, no me pido, no me pido. No me pido, no me pido, no me pido, no me pido, no me pido. No te podrá olvidar, corriente es la bien llamada, novia de Paraná, a que de alguna vez vosotros carnaval, no te podrá olvidar, capital del carnaval. Bueno chicos, muchas gracias, felicitaciones, vayan a celebrar con sus amigos, con sus familiares, gracias corriente, dice un amigo de Estina, como no, con su puesto, querido debut, la gente de Estina, vinieron con trajes y ganaron. Bueno, también tenemos que decir que tenemos regalos de Arrieta Visión que va a cuidar los ojos de los estudiantes.